Para simplificar o reducir esto, primero tenemos que descomponer a este número que está dentro. A ver, por aquí al costado. Para descomponer un número, primero tenemos que ver si es que ese número tiene mitad, o sea, si es que se puede dividir entre 2. Un número tiene mitad cuando termina en una cifra par, o sea, como este número termina en par, 32 sí tiene mitad. 32 entre 2 sería 16. 16 todavía tiene mitadas y su mitad es 8. 8 todavía tiene mitad, así que 8 entre 2, 4. 4 todavía tiene mitad, así que otra vez, 4 entre 2, 2. 2 todavía tiene mitad, así que la mitad, 2 entre 2, 1. Ya quedó como 1. Como ya quedó como 1 acá abajo, ya está descompuesto. Ahora, como acá el radical es 4, tenemos que agrupar acá de 4 en 4, pero que sean iguales. A ver, de 4 en 4. Aquí hay 4 iguales y ya no hay más, ¿verdad? Así que, ¿qué número aparece por acá? El 2. Así que primero colocamos esa raíz cuarta y adentro colocamos ese 2 que tenemos acá. ¿Cuántas veces aparece acá dentro de esta marquita, de esta marca? 1, 2, 3, 4. 4 por acá. Ahora, otra raíz cuarta para lo que sobró. ¿Quién sobró afuera? Sobró afuera este 2. Viene 2 por acá. Y siempre, cuando el exponente y el radical son iguales, se eliminan. ¿Y qué es lo que quedó? Acá solamente quedó 2, porque se fue con todo y su raíz. Y acompaña la raíz cuarta de 2. Listo, respuesta final. No olvides comentarme cuál es tu curso favorito.